¡Hola gente! Este es un versus que muchos de ustedes me vienen pidiendo hace mucho tiempo. Tokita Oma el Asura vs Baki Hanma, el hijo del ogro. ¿Qué va a pasar en esta pelea? Bueno, intentemos averiguarlo. Primero que nada creo que es muy importante decir que ambos personajes son geniales. Ambos luchadores son excelentes y ambas series me gustan muchísimo. Mejor dicho, ambas historias me gustan muchísimo porque me gustaron todas las series del universo de Baki y todas las series que hubo del universo de Kengan. Realmente se las recomiendo a todos los que les gusten las historias de artes marciales porque son de lo mejor que hay a día de hoy. Bueno, veamos qué habilidad tiene cada uno. ¿Cómo sería esta competencia? ¿Qué poderes usarían? Y si se pueden llamar poderes son muy sobrehumanos. Bueno, empecemos por lo que para mí es lo más difícil de decidir. Fuerza física, ¿quién gana? Esto la verdad que lo veo muy difícil. Ambos son extremadamente fuertes. Baki igualó fuerza de rivales como Pikul, que son básicamente monstruos prehistóricos. Y Tokita Oma puede romperle los huesos a luchadores que son extremadamente fuertes y resistentes. Sin mencionar que tiene una técnica que le ayuda a aumentar su fuerza y otras habilidades físicas. Voy a hablar de eso más adelante. La verdad que con la fuerza me cuesta mucho decidirme quién supera al otro en fuerza. Creo que este va a ser el aspecto más difícil de decidir. La verdad creo que le voy a dar la ventaja en este caso a la Sura. Por el simple motivo de que tiene una técnica llamada Advance, que la voy a hablar más adelante, que le permite aumentar su fuerza a niveles que normalmente no podría. Tomando en cuenta que ya normalmente es muy fuerte, creo que en este caso le voy a dar la ventaja a el Asura. De nuevo, esto para mí es lo más difícil de decidir entre estos dos. Vayamos a la velocidad. Bueno, velocidad. Tokita Oma puede mantener una pelea con hombres que se mueven más rápido que una bala. Así de simple. Puede luchar y mantener la pelea con hombres que se mueven más rápido que una bala. ¿Baki qué puede hacer? Bueno, esta es la cuestión. Baki es el personaje más rápido de su serie. Por mucho. No sólo que puede desaparecer de la vista de personas normales, incluso cuando está caminando, sino que él desaparece de la vista incluso de artistas marciales. De hecho, él tiene una técnica que le permite lanzarse a toda velocidad contra su rival y desaparece completamente. Así que con respecto a velocidad, esta ventaja se la llevaría Baki. Oma es rápido, pero nunca se lo ve que desaparece ante los ojos de todo el mundo de la forma que Baki lo puede hacer. Así que sería Baki quien tendría la ventaja en velocidad. Reflejos. Bueno, ya lo dije recién. Tokita Oma lucha con hombres que son más rápidos que balas y puede mantenerles el paso aún estando gravemente herido. Eso ya habla maravillas de sus reflejos. Baki también se podría decir que puede luchar contra hombres que pueden reaccionar a balas. Bueno, muchos de ellos aguantan balas, pero eso ya sería otro tema si hablamos de la serie. Pero yo creo que la ventaja que tiene Baki en este caso de reflejos es porque él puede liberar endorfinas que hacen que su cuerpo reaccione solo. Así que en reflejos creo que Baki tendría la ventaja, aunque de nuevo no es como que los reflejos de la Sura sean malos. Pero en reflejos probablemente Baki tiene la ventaja en esto. Aguante. ¿Quién se cansaría primero? Si la pelea es muy larga y probablemente esta pelea sería larguísima. Eso creo que todos estamos de acuerdo. No creo que se resuelva en poco tiempo. En el caso de no que una pelea aguante mucho. ¿Quién es el que va a estar en mejor estado a medida que la pelea se prolongue muchísimo? Bueno, en aguante Oma literalmente puede estar entrenando durante mucho, mucho tiempo y cuando se queda sin energía él empieza a quemar las reservas de su cuerpo y de hecho apaga toda función no vital porque de esa manera puede hacer que su cuerpo concentre la energía en solamente las partes que él necesita para poder seguir luchando. Mientras que Baki, a pesar de que tiene aguante fácilmente a nivel olímpico, si no es que muy superior, él de hecho hemos visto que tiene ciertas trabas mentales. Él está acostumbrado a llevar su cuerpo al extremo en entrenamientos que no necesariamente duren demasiado. Por lo tanto tiene una traba mental. Él va a asumir que algo está haciendo que él se canse porque él está acostumbrado a esfuerzos extremos en periodos más cortos. Si bien tiene buen aguante, yo creo que Baki se cansaría antes que Oma, si es que llegan a cansarse. Por eso es que en aguante voy a decir que Oma tiene la ventaja. Resistencia. Bueno, Oma resistió golpes increíblemente dañinos, cosas que pueden reventar rocas y paredes. El Asura lo ha resistido y de hecho tiene una habilidad que le permite endurecer su cuerpo para aguantar mucho más de lo que aguantaría normalmente. El kata de adamantina. Así que tiene una increíble resistencia. De hecho, un usuario experimentado del kata de adamantina podría llegar a hacer que su cuerpo sea muchísimo más duro que el acero a tal punto de que un cuchillo se rompería si intentan apuñalarlo. ¿Baki qué hazañas tiene de resistencia? Bueno, él literalmente puede romperle los dedos a alguien golpeándolo con sus ojos. Sí, Baki puede romper los dedos de alguien golpeándolo con sus ojos. Y de hecho, una de las más grandes hazañas de resistencia para mí fue cuando su padre amoroso lo agarró, lo utilizó básicamente como nunchaku para golpear un auto, y Baki, su cuerpo, destrozó el auto y Baki no tuvo ningún daño. Así que, si bien Baki no puede utilizar ningún poder especial para endurecer su cuerpo más de lo que naturalmente lo es, es absurdamente resistente. Así que sí, yo diría que en resistencia Baki tiene la ventaja. De nuevo, el Asura también resiste mucho, aguanta mucho castigo, pero creo que Baki en esto tiene la ventaja. Experiencia. Esta la verdad es muy difícil. La verdad es que es muy difícil porque ambos luchadores están entrenando desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad están luchando y han luchado contra enemigos que tienen fuerza, velocidad e incluso me atrevo a decir habilidad que está muy por arriba de lo humano. Así que, ¿quién tiene más experiencia? Bueno, si bien ambos tienen una gran, gran experiencia como luchadores, yo diría que el Asura tiene más experiencia que Baki. Por el simple motivo de que Baki, hasta su adolescencia temprana o niñez tardía, depende de cómo ustedes lo quieran ver. Él estuvo entrenando duramente en un gimnasio, en instalaciones muy cómodas y viviendo bajo la tutela de una madre rica. Mientras que el Asura estuvo viviendo en la parte más pobre y más peligrosa de su país y fue forzado a luchar y a matar desde que era un bebé, básicamente, solo para poder sobrevivir. Ya cuando él era un niño, era un experto matando. Mejor que sicarios. Había asesinos de la mafia que no mataban tan bien como él. Así que diría que, en experiencia, el Asura le gana a Baki. Con respecto a habilidad, bueno, Tokita Oma domina el estilo Nico y el estilo Nico le da muchas habilidades. Le permite endurecer su cuerpo, como ya había mencionado, para que resista mucho más de lo que resistiría normalmente. De hecho, puede convertir su cuerpo en ciertos momentos algo casi tan duro como el acero. También tiene una habilidad que le permite moverse a una gran velocidad y agilidad, el Kata de la Flama. El Kata de la Redirección le permite controlar por completo los movimientos de su rival y redirigir la energía de los golpes para mandarlo a volar e incluso dislocar articulaciones. Mientras que el Kata del Agua le permite ser un genio estrangulando. También tiene una habilidad secreta llamado el Advance, que aumenta mucho su fuerza física y su velocidad. Y este tipo lucha, independientemente de cuánto esté sufriendo y puede reventar a prácticamente cualquier persona de su mundo haciendo esto. Por otro lado, Baki uno podría decir que es increíblemente hábil. Él fue acumulando varias técnicas de varios artistas marciales a medida que luchó contra ellos. Pero no se puede decir que tenga técnicas especiales como la de Oma. Lo más parecido a técnicas especiales de Baki es el golpe súper rápido que da, que es cuando él aprendió viendo una cucaracha que salta, mejor dicho, se lanza a toda velocidad y ataca a una velocidad excepcional que no es igualada por nadie en su propia historia. Así que diría que con respecto a habilidad, ambos son muy hábiles, pero esto es una victoria muy clara para el Asura. El Asura tiene una mayor habilidad que Baki. Así que, ¿quién ganaría en esta pelea? Bueno, a ver, soy gran fan de ambas historias y de ambos personajes. Realmente me gustan y amaría que haya un crossover. Es muy posible que haya un crossover. Ya se ha mencionado los eventos de Baki en la serie de Kengan Asura. De hecho, perdón, en la serie de Kengan Omega. Así que sería posible un crossover y que veamos esta pelea. En mi opinión, ¿quién ganaría? Bueno, es muy difícil de decirlo. Sé que sería una pelea muy difícil y sé que ambos tienen chances de ganar. Yo voy a decir, ¿quién creo que ganaría? La verdad que creo que el que terminaría ganando en la pelea entre Baki y Oma. Y honestamente, esto no es una ventaja muy grande. Literalmente, en mi opinión, sería algo como 51% para uno, 49% para el otro. O puede que ni eso. Tal vez un 50,0001% para uno de ellos y el otro se queda con el resto. Es una batalla que para mí es muy, muy cercana. ¿Quién ganaría? En mi opinión, creo que ganaría el Asura. Por el motivo de que tiene una habilidad superior y tiene mucha más experiencia que Baki lo supera en velocidad, en reflejos y que tiene mucha mejor resistencia. Pero creo que tomando en cuenta todas las habilidades que tiene el Asura, como el Kata de Redirección, el Kata de Damantina, el Advance, el Advance, no nos olvidemos de eso, y la habilidad que demostró más recientemente del control que tiene sobre el Advance. Creo que en este momento en particular, cuando hago el video, creo que el Asura tendría una ventaja leve sobre Baki. Amo a Baki, creo que Baki tiene una muy buena chance de ganarle al Asura, pero tomando en cuenta lo que sé de los personajes a día de hoy, creo que tiene más experiencia y una habilidad superior al Asura y por eso creo que ganaría. Pero en cualquier momento, cualquiera de los mangas puede mostrar alguna hazaña de Baki o algún problema muy particular del Asura y que me haga cambiar de opinión. Esto es un tema para el cual estoy más que abierto a discusión, no estoy afirmando que esto sea la verdad, es solo mi opinión basado en la información que tengo hasta ahora. Gente, espero que hayan disfrutado este video, espero poderlos haber entretenido y por favor díganme en los comentarios quién creen que gana. Si están de acuerdo conmigo, por favor díganmelo, díganme por qué. Y si no están de acuerdo conmigo y creen que gana Baki, por favor díganmelo y díganme por qué. Como dije, ambos son geniales, este es probablemente el versus más difícil que he hecho, así que no me animaría a afirmar de forma definitiva quién ganaría al otro. De nuevo, gracias por ver esto, espero que los hayan entretenido, amo a Kengan y amo a Baki. Realmente recomiendo ambas series. Chau. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no te olvides de darle al me gusta, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba otros videos. Si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo un dólar en Patreon, me ayudas mucho y estaría muy agradecido. El enlace está en la descripción. Y como siempre, muchísimas gracias a mis patrocinadores. Este canal puede existir gracias al apoyo que todos ustedes me dan. Muchas gracias de nuevo. Chau. Chau.